Ha vuelto otra vez, después de ti, no pude salvarlo cuando él eligió el amor, pero tú, Hunter, no eres él, y ahora puedo salvarte, y salvar lo que amas. Mírame, sé que me reconoces, tú irás con él, con Kalef, conmigo y con lo que represento, no con Hunter, dejen paz a Hunter, es mi turno, de protegerlo de ti. No, 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 vamos, hey, hey, amigos, soy yo, soy yo, Hunter, ¿puedes despertarte ahora? Phillip, se ha ido, nos salvaste, ya puedes levantarte, no te echaron tanto daño, ¿verdad? Eras un pájaro muy fuerte. Vamos, ¿puedes despertarte ahora? Despierta para que puedas molestarme cuando quieras salir por la mañana y perseguir a otros pájaros, o cuando quieras que te rasgue en ese sitio justo de pájaro en pico que tanto te gusta, o cuando quieras molestarnos será por más restos de tortitas en el desayuno. Incluso puedo volverme a crecer esa mecha que tanto te gusta tirar, aun si me duele. Solo tienes que despertarte para que podamos volver a hacer esas cosas, ¿vale? Todavía te queda algo de alma, puedo verla. Todavía está brillando, tienes que despertar. Vamos, esto es bien gracioso, Blackjack. Vamos, despierta. Se ha ido, estamos a salvo. Tienes que... ¿No entiendes que...? ¿No entiendes que...? Blackjack. Blackjack. ¡No! 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 Blackjack. Blackjack. ¡Gracias!